¿Qué es la denuncia? Ustedes ese día, aparte, lo que hicieron fue ir hasta la policía, en realidad se fijaron que no tenían nada, ninguno de los nuevos inspectores que estuvieron en este operativo. Sí, en realidad lo que pasa es que, bueno, policía nos informa de que fiscalía, fiscal dice que voluntariamente si nosotros queríamos, podíamos ir a la comisaría. Y realmente nosotros ya lo habíamos decidido anteriormente, ir toda la comisaría y que nos requisen, porque no teníamos nada que ocultar. Porque realmente estábamos haciendo nuestro trabajo y sabíamos que era mentira de lo que nos estaban acusando. Así que fuimos toda la comisaría, entregamos todas nuestras pertenencias, nos requisaron y a nadie no encontramos nada. Este hombre que cuando le secuestran el auto se va del lugar y vuelve diciendo que faltaban 40.000 pesos del interior. Sí, en realidad esta persona cuando se lo detienen de control, con un vehículo que estaba muy deteriorado, se le pide la documentación, le faltaba documentación, seguro. Y bueno, se le dice que se va a ser trasladado el corralón. Esta persona empieza a insultar, a agredir a los inspectores y se retira del vehículo. ¿Sí? Se retira, se va. Así que bueno, se toma la determinación de ponerle la faja del secuestro. Cuando al, no sé, a los cinco minutos vuelve esta persona, siguiendo insultando, abre, rompe las fajas, se mete al auto, entra a sacar fotos y empieza a gritar de que me faltaban 40.000 pesos. Y que bueno, que había que llamar a la policía. Nosotros llamamos a la policía. Inmediatamente toma intervención ahí. Nosotros llamamos a la policía. Fuimos nosotros los que llamamos a la autoridad policial. Fuimos nosotros los que llamamos a la policía.